Venimos aquí a graduar a 79 cadetes, 44 hombres y 35 mujeres, de las cuales, al igual que ustedes, padres de familia, madres de familia, pareja, hijos, esposa, esposo, cuñado, nos sentimos profundamente orgullosos, al igual que ustedes, de acompañarles. Hoy nuestro país enfrenta serios problemas de inseguridad. La violencia está desatada y se ha apoderado de algunas de las regiones de nuestro México, ya sea la violencia hacia las mujeres, ya sea los asaltos, robos en el transporte público o la delincuencia común, de la cual esta grave descomposición social, nuestra puebla querida, no es ajena a esta problemática. Ante este panorama, la ciudadanía espera de nosotros respuestas claras y contundentes. Y la graduación de esta importante generación es una respuesta clara en Puebla y en México de que estamos trabajando para Puebla y para nuestro país.